Una juventud más igualitaria y más libre, este es el objetivo del programa COEDUCA del Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación de la Mujer. Desde que se pusieran en marcha los centinelas por la igualdad en el mes de febrero, nueve centros se han incorporado a la iniciativa en la que los y las adolescentes se involucran en el propio desarrollo del programa. Es un programa de formación y de información en la prevención de la LGTBI-fobia y el sexismo para la población adolescente, para la población joven, porque creemos que es un periodo de la vida de las personas que es delicado, están en la construcción de su propia identidad y creíamos que era fundamental hacer el programa con estas personas. La actividad se inicia con un taller de formación e información y el seguimiento del programa mensualmente. La coordinadora del proyecto, Paloma Tosar, ha anunciado que en el mes de junio se realizará un encuentro de todos los centinelas para consolidar la red de apoyo. Tosar ha señalado que está siendo ya muy efectiva la acción del programa. En todos los centros hay alumnados, alumnas y alumnos, alumnes que están teniendo verdaderos problemas para sentirse integrados, integradas y en muchos casos hemos detectado familias que están muy perdidas en cómo orientar, asesorar y acompañar a sus hijos e hijas en estos procesos. Así que estamos corroborando. El proyecto Coeduca cuenta hasta el momento con 60 centinelas y la implicación de toda la comunidad educativa.